La winera Marian Barran arrasó en las audiciones a ciegas de La Voz Uruguay. Quiero tu voz, quiero tu voz, quiero tu voz, quiero tu voz. Hello, yo soy Manuel Vázquez y estamos una vez más hablando boberías desde Wines Mayabeque. Hablando boberías. Síganme en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, YouTube e Instagram. Me paso la vida diciendo la misma bonajá, pero de eso depende que mi canal siga creciendo gracias a la ayuda de ustedes, ustedes me empiezan a seguir porque les llama la atención o les gusta un poquitico así la bobería que hablo aquí. Este canal sigue creciendo y me ayudan, nos ayudamos mutuamente. Yo le doy cositas para que se entretengan y ustedes me siguen y me dan like. Hoy quiero compartirles una sorpresa súper agradable, por lo menos para mí. Me sorprendió positivamente muchísimo esto y quiero compartirlos y a la vez darles a conocer un talento local, un talento aquí de Wines. Estoy hablando nada más y nada menos que de Marian Barranco. A ver, Marian es una muchachita nacida aquí en Wines que se crió desde chamaca, cantando en todas las actividades culturales, Casa de la Cultura. Nosotros hacíamos un evento en la radio que se llamaba Elige Tú que Canto Yo. Participó una vez, tuvo premio, no recuerdo bien, bueno, es una muchachita que está cantando desde niña y su sueño de toda la vida es ser cantante profesional, lo logró. Y mira, se fue para Uruguay. Se casó con un uruguayo o se casó con un cubano que se fue por Uruguay. No sé, ese detalle no se lo puedo dar porque además no voy a adentrarme en las cosas de su vida personal porque no es el tema. La sorpresa súper agradable fue que viendo la voz de Uruguay, una voz que habitualmente, creo que es la primera edición, no sé bien, no sé, viendo la voz de Uruguay, donde hay un jurado que no conozca a ninguno, disculpen mi desconocimiento de la música uruguaya, no sé quién es ninguno de los cuatro que sale en el jurado. Bueno, viendo me encuentro que Marian está participando en la voz de Uruguay. Vamos a ver a Marian. Hablan más, estoy hablando hace una hora y no acabo de poner a Marian. Aquí está. Increíble, ya está, ya se dan vueltas. Aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Valeria y Lucas se dieron vuelta. María me está adentro de la voz. Tú me quieres sentar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santo. Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Mariano, ojalá llegues lejos y llegues a ganar la voz, de verdad, te lo digo de corazón. Tú sabes que se te tiene muchísimo aprecio, ojalá ganes la voz de Uruguay. Aquí tienen otro ejemplo de que se puede tener talento musical, tener buena voz, dedicarte a la música sin enseñar una teta, ¿ves? Hablando boberías. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video de la interpretación de Mariano, no de mí. De Mariano, por supuesto. Y como ya dije, voy a seguirle en todas las presentaciones que tenga en la voz y voy a hacer un video al respecto, ¿ok? Así que nos vemos en el próximo video. Hablando boberías, desde Winners, Maya Begay. ¡Chao pescados! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición.